¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo les traigo otro airdrop de Binance Web3 o la wallet de Binance, que se trata de estos tokens UXLINK. Hay que completar ciertas tareas, solamente hay que conectar la wallet y tener por lo menos más de 10 USDT en la wallet. Recuerden, para enviarlo es muy fácil, directamente ponen aquí en USDT y van a poner transferir desde su billetera de fondos hacia ese wallet de Web3 y no les va a cobrar absolutamente nada, así no lo manden por la red de Web20, les cobre 0.33 o bien por 3.20 y les cobra todavía más. Así que bueno, vamos a hacerle clic. Aquí estamos en la promoción, dice que ganemos en la tarea 1 de 5 a 25 tokens UXUG y luego tenemos tareas por 7 días, como ven aquí, no tenemos ninguna clave y media todavía. Tenemos para la tarea 1, si la wallet tiene más de 10 USDT, nos vamos a ganar 25 de estos tokens y luego lo que nos toquen por día. Así que bueno, vamos a conectar la wallet primero que nada, vamos a poner en firmar y aquí ponemos el código. Listo, una vez puesto el código, supuestamente ya tendría que estar conectada. Perfecto, ya tenemos 25, vamos a clamearlos. Vamos a esperar a que cargue, ponemos en clamear y aquí nos pide una cantidad de Ethereum. Así que vamos a comprar un poquitito de Ethereum. Así que aquí vamos a poner en swap y vamos a poner aquí arriba USDT y aquí abajo vamos a poner Ethereum. Aquí recuerden que el mínimo que nos permite son 3, así que vamos a probar estos 3 USDT en Ethereum para pagar ese gas fee. Y después lo podemos volver a USDT una vez más. Perfecto, nos cobra un poquito de comisión de la red de BNB. Ponemos el código. Chicos, ya tenemos 3 USDT en Ethereum, recuerden que me ha cobrado 0,25 en BNB aproximadamente, así que vamos a la campaña nuevamente. Listo, aquí vamos a poner en check-in para que tengamos un poquitito más. Check-in Wallet Binance. Ponemos en firmar el contrato, nos va a cobrar un poquitito más de BNB. Verificamos por mail. Listo, ya hemos verificado. Y perfecto, ya hemos chequeado la tarea. Ahora vamos a poner en clamear estos 25 que nos va a cobrar un poquitito más también de Ethereum. Ponemos en clamear. Nos va a cobrar un centavo en Ethereum por la red de Arbitrum. Copiamos el código. Y lo pegamos aquí. Perfecto. Ahora vamos a clamear estos 25 tokens. Clamear nuevamente. Y listo. Ya los tenemos. Ahora hay que hacer clic todos los días aquí para poder reclamar todos estos tokens. Así que recuerden que la tarea 1 nos va a dar 25 tokens. Y después si hacemos clic todos los días nos va a dar 224 tokens. Haciendo un total de 249 tokens. Que nos van a dar obviamente aquí en Binance. Dice todos los usuarios que completen la tarea check-in en Binance Wallet Web 3. Serán elegibles para participar del Arbitrum. Así que recuerden muy bien eso. Solamente necesitan BNB y Ethereum para poder reclamar todos estos tokens. Y por supuesto tener más de 10 USDT en estos activos en la Wallet de Binance. Por supuesto que si el video les ha gustado. No se olviden de dejar su like. Compartir el video para que más gente se beneficie de estos tokens. Aquí lo he agregado por aquí a este token. Que como ven ya tengo 41 pero no están valuados todavía. Supongo que en el momento en que se vayan a lanzar. Van a tener su valor y los vamos a poder cambiar por USDT. Así que chicos nos vemos en otra ocasión. Bye bye.